En el Museo Alemán de Kunstanslung han tenido durante décadas y décadas y décadas un cuadro de Pieter Mondrian al revés. El cuadro New York City 1, que data del año 1941, un cuadro abstracto como veis formados por líneas verticales y horizontales, estuvo expuesto del revés durante prácticamente toda su vida y fue la comisaria del museo, Susanne Meyer Buser, la que se enteró, se dio cuenta de que la cosa estaba mal cuando encontró una foto documentándose para la exposición del año 44, donde veía al cuadro siendo pintado por el propio Mondrian, justo eso, al revés. Pero en el año 45, justo después de la muerte de Mondrian, el cuadro fue expuesto ya del revés y así ha seguido hasta el año 22 cuando alguien se ha dado cuenta. En descargo de las personas que lo pusieron mal hay que decir que el cuadro no llevaba firma.